Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Buenas noches, bienvenidos al Sorteo El Sinoano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 18 de junio del año 2022. Siguen creciendo los ganadores. A la fecha en Córdoba tenemos más de 1.200.000 ganadores con raspa y listo. Encuéntralo en los puntos de venta récord. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.708. Le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 7703. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas. La delegada de la Gobernación de Córdoba, Paulette Chica Flores. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Supergiros te da la oportunidad de enviar y recibir tus giros en los puntos de récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. Tenemos el número 6, primera balota. El número 3, segunda balota. El número 0, tercera balota. Y el número 8 en la cuarta balota. 6, 3, 0, 8. 6, 3, 0, 8. Es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Ayapel, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz noche.